Cuando Te acepté, oh Cristo Tus planes divinos De la salvación Mi alma Tú vivificaste Al sanar las heridas De mi corazón Oh, tú Nunca me has pagado Siempre estás a mi lado A pesar como soy Dios Tú me diste vida Cambiaste mi destino Y rumbo al cielo voy Dios 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 Nadie más Pudo amarme Nadie como tú Señor Que cambiaste mi vida Y rumbo al cielo voy Y rumbo al cielo voy Nadie más pudo amarme Nadie como tú Señor Señor Que esta es la herida De mi corazón Para ti Para ti Señor Nadie más pudo amarme Nadie como tú Nadie como tú Que cambiaste mi vida Y rumbo al cielo voy Nadie más pudo amarme Nadie como tú Señor Señor Que esta es la herida De mi corazón Nadie más pudo Nadie más pudo Hay nadie más pudo amarme Ay nadie más pudo quererme Como lo hizo Dios Nadie más pudo Hay nadie más pudo amarme Nadie más pudo amarme Nadie más pudo, ay nadie más pudo amarme Su amor infinito, no hay comparación Nadie más pudo, ay nadie más pudo amarme Nadie más pudo amarme Nadie como tú, Señor, le cambiaste mi vida Y rumbo al cielo voy Nadie más pudo amarme Nadie como tú, Señor, que sanaste la herida De mi corazón Nadie más pudo quererme como lo hizo Jesús Su amor, mi vida cambió Nadie más pudo quererme como lo hizo Jesús Nadie más pudo, no Nadie más pudo, no Gracias.